El PP lograría revalidar su mayoría absoluta en las elecciones gallegas del próximo 21 de octubre al volver a conseguir los 38 escaños con los que ya cuenta. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado una encuesta en la que considera que Alberto Núñez Feijóo continuaría siendo el presidente de la Junta, mientras que entraría en el Parlamento gallego con un diputado, la coalición electoral entre Izquierda Unida y la formación liderada por Beira, que concurre bajo la marca Alternativa Galega de Esquerda. Según estos datos, el Partido Socialista de Galicia perdería entre uno y dos escaños, al atribuirle una arquilla de entre 23 y 24 diputados frente a los 25 logrados en las autonómicas de 2009. Por su parte, el bloque nacionalista galego le otorga los mismos 12 diputados con los que cuenta en la actualidad o apunta que incluso podría lograr uno más. En cuanto a los futuros resultados de las elecciones vascas, el CIS también ha publicado una encuesta en la que el PNV obtendría 27 escaños, Bildu entre 21 y 22, PSOE 14, PP entre 9 y 10, Izquierda Unida 3 y UPy de ninguno. El PSOE de la actual Lendacari en funciones, Pachi López, pierde 11 escaños y se queda con 14 y el PP de Antonio Basagoiti conseguiría entre 9 y 10 escaños, frente a los 13 de las elecciones de 2009, mientras que el PNV perdería 3 escaños.